La gente dice que comentemos, hay un tema que tiene que ver con la queja de la diferencia de gol. Todos en el sitio que vivimos cuidamos la cuchara, el que comer, el morfe. Yo no se entiendo porque ellos viven allá, comen allá y hay que cuidar el laburo. Porque si se va el tacho de entrada a oriente, se va el tacho a los tres cruceños y la gente dice, ¿y ahora qué? Es el campeonato de los de allá arriba que van a jugar y pierde el interés en la televisión o en la radio. Nosotros cuando hacíamos radio en Santa Cruz y acompañábamos a los equipos, entonces dependíamos de cómo es que les iba a ello. Entonces este tipo de excusas que ya están comenzando es para ir tendiendo alguna camita porque el golpe va a ser complicado. Pero yo creo que no debería ser así el tema, porque los goles a favor o los goles en contra son importantes. Yo me recordaba hoy día, una vez cuando hace tiempo, Oriente necesitaba hacerle mínimo cinco al litoral o seis. Le hizo nueve. En Santa Cruz, una vez hicieron once a otro. Entonces, pero había la capacidad para hacer goles. Habían equipos bien armados. Entonces, ahora lo que hay que criticar es que la poca gestión que tiene la gente de Blooming, su presidente, que no ha sabido de dotar de figuras futbolísticas que les puedan hacer frente a la mayor inversión que hay en los equipos que hay en esta parte del país. Y Oriente es lo mismo. Una calamitosa campaña. Y resulta que nos meten la mano al bolsillo. Les apareció un nueve de esa suerte que tuvieron. Y el nueve les ha dado resultado. El diez no tanto. Defensivamente tienen problemas. Cae el lateral, lo ponen de central. Es decir, hay una serie de cosas. El arquero anda bien. Pero no han tenido una inversión de acuerdo a lo que significa Oriente Petrolero. Entonces, el tema no pasa cuántos goles puedan hacer allá o cuántos goles puedan hacer acá. El tema pasa porque tengas un equipo capaz de venir aquí y jugar de frente y no venir aquí o ir a Potosí o ir a Cochabamba a jugar y esperando que te metan la menor cantidad de goles. Ese es el problema. O sea, tenemos que darnos cuenta del por qué los equipos son tan deficientes futbolísticamente. Y ese es un tema de la mala gestión que han tenido los presidentes. El señor Ralde y este otro presidente. Ya se me olvida hasta el nombre de cómo se llama. Porque han cambiado y entra uno. Peña creo que apellida. Y ese es el problema. O sea, pero bueno, hay que echarle algo encima. Para que, un colchón, para que si esto se complica y no duela tanto. Yo los entiendo. Están cuidando la cuchara. Me parece bien. Yo también cuido la cuchara aquí. Y la cuidamos la cuchara allá y aquí y más allá. Porque en todos lados tenemos gente que labura con nosotros. Hay que cuidar la cuchara. Y hay que buscar algún modo de poder justificar lo que están haciendo previo a un partido. Que si los golean, por eso fue. Listo. Nada más. Si no puedes equiparar las diferencias económicas que hay entre regiones, pues simplemente es una buena gestión. Así como lo hizo Sport Boys aquel 2016, si no me falla la memoria, donde trabajó e hizo una inversión modesta. Pero contratando jugadores claves que le rindieron. Y ojo que en ese campeonato, Juan, el equipo de Sport Boys tuvo que ir a la Villa Imperial. Tuvo que ganar en Oruro. Tuvo que ganar en la Ciudad de La Paz. Y salió campeón. Aquí le ganó Strong. ¿Te acordás que había Martel y había otro zaguero que lo rajaron? Que le regaló el gol. ¿Te acordás del pelotazo? Los tipos lo acompañaron. Hasta que le hizo uno de los dos goles. ¿No te acordás? Sí. Entonces aquí pasa por gestión dirigencial. Si la dirigencia no va a tener la capacidad de tratar de, de alguna u otra manera, estrechar esas diferencias en la parte económica a través de una buena gestión, una buena contratación de jugadores, un buen plan de temporada, entonces la situación va a ser siempre la misma. Los equipos paseños o los equipos de esta región van a terminar saliendo campeones. Claro. Así nomás es fácil. Cuando Wustemán tenía buen equipo, venía aquí y ganaba igual. ¿O no? La vez que salió campeón con el técnico que después se enfermó, vino aquí, le ganó a Strong, creo que fue, ¿no? Al Bolívar igual. Al Bolívar le ganó aquí, le ganó a Strong, le ganó a todos. Ya está. Sí. Hay que venir a ganar.